Bueno, la verdad que el gobierno espera, el presidente Macri espera habilitar la apertura de sesiones ordinarias del Congreso el 1 de marzo. Va a plantear seguramente su programa de apertura, un programa de cambios como lo que viene proponiendo desde que inició su gestión y seguramente va a volver a ser duro en algunos aspectos y en otros no. Va a ser seguramente duro con aquellos dirigentes sindicales que no han aceptado estos cambios, pegarle al sindicalismo siempre da resultado, porque al sindicalismo no le importa, los dirigentes sindicales no le importa salir heridos y después consiguen mantener el estatus quo de su organización. Por supuesto que va a haber, me da la impresión que también se inicia, sin embargo, una palabra de consenso respecto de lo que es la tarea legislativa. 2018 se va rápido y en el 2018 Mauricio Macri necesita al Congreso para sancionar leyes, no puede gobernar eternamente por decreto. En esa tarea de consenso va a haber un montón de proyectos que también no tienen demasiada, a ver, cómo decirlo, no tienen demasiada importancia, porque son, los detractores dicen que son instrumentos distractivos de la sociedad. Vamos a suponer que nos merecemos un debate de muchas cosas, pero hasta ahora el gobierno debate muchas cosas a la vez y no genera todos los cambios que se deberían, los cambios económicos que deberían producirse no terminan de producirse porque la economía no crece o crece muy poco, las inversiones no vienen, las importaciones se siguen aumentando, hay que mirar el tema de la UIA, la UIA hasta ahora ha sido un organizado disciplinador, es un organismo muy coherente y disciplinado, sin embargo ayer salió a criticar furibundamente al gobierno. Entonces, es decir, en economía no pueden tapar el sol con la mano, las cosas no van demasiado bien, la relación con el sindicalismo la tienen bien desde el punto de vista de que el que está del otro lado es Moyano, que es un dirigente muy desprestigiado pero al que no hay que subestimar, la protesta social está en la calle y la tiene la oposición, el gobierno es como que no le importa demasiado la calle desde el punto de vista de tener a alguien, de salir a protestar ahí, no, lo que quiere es gobernar. Y mantiene el elemento distractivo, como decía, en debates que no tienen demasiada importancia o que van a ser largos, interminables y quizá no modifiquen nada. Dos temas que están en este momento con todo lo que tiene que ver la difusión de dos importantes temas pero que no hacen al cambio de la vida de la Argentina. Uno es el tema de la despenalización del aborto y el otro es el tema este de que le cobre a los extranjeros en los centros de salud. Dos cosas que pueden cambiar, que pueden ser importantes que se debatan, pero ya se habló de que el tema del aborto seguramente no va a terminar produciendo nada, va a haber una discusión por lo menos de dos meses donde seguramente puede haber una cosa media inocua que no termine de salir ni de perjudicar a nadie, si se quiere ningún sector en conflicto, ni el otro tema va a morir hasta que venga el próximo debate. Ahora va a venir el otro debate que va a tener que ver seguramente con esto, si el sindicalismo hace un consejo económico, social y demás. Lo que tendrá que ver el gobierno es realmente los cambios profundos. Hasta ahora los cambios profundos en la Argentina no se produjeron.